Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo Teana que nos va a hablar sobre los dos buques insignia de Huawei. Muy bien, tenemos a su lado derecho el equipo P20 Pro y a este lado el Mate 10 Pro, entonces vamos a encontrar las principales diferencias entre los dos equipos, entendiendo que la serie P es una serie que se ha orientado regularmente hacia las cámaras y la serie Mate aunque tiene también muy buenas cámaras también está enfocada hacia el desempeño, es un equipo como que tradicionalmente se ha relacionado más como con usuarios de tipo ejecutivo, entonces encontramos en este equipo una pantalla primero de 5.8 pulgadas en diagonal, es de la tecnología FullView 2.0 en donde utilizamos un notch que es esta pequeña muesca para utilizar aún más esta área que va encima de la pantalla o en la parte superior de la pantalla, encontramos también que los dispositivos de la serie P tienen un sensor de huella ubicado en la parte frontal mientras que en el caso del Mate 10 Pro ese sensor está en la parte de atrás, si vamos a la parte de atrás del equipo hallamos que una de las principales diferencias que vamos a tener es en el P20 Pro tenemos una tercera cámara, entonces recordemos que las cámaras de este equipo son de altísimas resoluciones una cámara de 40 megapíxeles a color, una cámara de 20 megapíxeles a blanco y negro y esta tercera cámara es una cámara que sirve como telephoto, es una cámara de 8 megapíxeles para poder hacer acercamientos y poder tener un son híbrido hasta 5x, en el caso del Mate 10 Pro entonces tenemos una doble cámara Leica que es una solución de 12 megapíxeles a color más 20 megapíxeles a blanco y negro, otra parte interesante es que los equipos están completamente hechos sin vidrio, en la parte de atrás encontramos este color, hay diferentes colores obviamente para los dispositivos pero este es un color particular que se llama Twilight y es un color que ha desarrollado Huawei en donde se utiliza un elemento metálico que va dentro del vidrio y esto a grandes temperaturas y con calor y con presión se logra entonces este tipo de acabado que tiene un degradado muy bonito. Ok, Ricardo a nivel de memoria, batería y demás ¿qué cambios hay? Bueno a nivel de memorias manejamos exactamente las mismas memorias, estamos hablando de memoria de 6 GB en ambos casos, de RAM y 128 GB de almacenamiento, los dos están impulsados por el procesador Kirin 970 que es un procesador o el primero en su categoría con inteligencia artificial o un núcleo de inteligencia artificial que es una NPU aparte de la Z GPU y la GPU tradicionales para esta clase de procesadores, estas son las principales diferencias que tenemos entre los equipos ya que incluso la batería en ambos casos es de 4.000 mAh. Ok, muchas gracias Ricardo.